La palabra la diputada Marta Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Con su permiso, diputada presidenta. Secretaria María Luisa Alvores, me permito darle la bienvenida a este recinto legislativo. En Movimiento Ciudadano, el bienestar de las y los mexicanos es nuestra causa. Aspiramos a construir un México más justo y próspero para todos. A través de diversos programas sociales, la presente administración dice ofrecer una alternativa de desarrollo y ante las críticas ha declarado en reiteradas ocasiones que estos programas han sido operados con integridad y con honradez. La sinceridad y la honestidad, sin embargo, no han sido suficientes para dar buenos resultados. En este primer año de gobierno hemos presenciado la desaparición de programas funcionales, la implementación de ideas críticas por su falta de rigor técnico y el recorte presupuestal de otra docena de programas. Es probable, secretaria, que exista corrupción, sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en que se retiren estos programas que tanto han beneficiado a los mexicanos y se encorten de tajo. Es muy importante que se revisen, que se supervisen, pero no que se retiren. Las intenciones del gobierno federal pueden ser loables, pero sus decisiones no están sustentadas en información de calidad, en métodos claros y en acciones transparentes. Su fracaso será premeditado. Ante la incertidumbre generada por este estilo de gobierno dispongo de las siguientes dudas y de las siguientes preguntas. En el programa de gran interés, que es el 3x1 para migrantes, esta política ha beneficiado a las comunidades emisoras en México y ha permitido la cooperación de las y los mexicanos de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no se le asignan recursos para el presupuesto de 2020? Cuando en 2019 fueron superiores a los 200 millones y no digamos en el 2018, 498 millones. ¿Por qué esta eliminación del programa? Además, me gustaría preguntarle y con todo respeto le pido que me conteste claramente cómo se ha ejercido el programa 3x1 del 2019. Por último, quisiera preguntarle acerca del Censo de Bienestar y en qué condiciones se llevó este levantamiento. Este padrón fue fundamental para asignar los recursos de la Secretaría a las poblaciones más necesitadas. Sin embargo, aún se desconoce la forma en que fue levantado. ¿Por qué personas, concreto, cuál fue la metodología detallada detrás de su creación? ¿Por qué la Secretaría de Bienestar no ha transparentado la metodología con la que se creó el censo y cuáles fueron las condiciones específicas? Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Término, diputada, de su levantamiento. Estas preguntas nos ayudarán a despejar cualquier duda. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputada Zamudio. Tiene la palabra para dar respuesta la ingeniera María Luisa Albores, secretaria de Bienestar. Comentar respecto al programa 3x1 Migrantes y decir lo siguiente. El programa 3x1 para migrantes apoya iniciativas de organizaciones de migrantes para realizar proyectos de inversión que contribuyeran al desarrollo de las localidades de origen. Con los gobiernos estatales y municipales realizaban también aportaciones, por eso el nombre de 3x1 Migrantes. Decirles que para 2019, por la pregunta, se asignó un presupuesto de 209.4 millones de pesos, el cual se transfirió directamente al programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural. Recuerden ustedes que cuando éramos gobierno en transición, desde agosto iniciaron las caravanas nunca antes visto, siempre ha habido migración y siempre hemos sido paso de migración porque somos el país vecino de Estados Unidos, pero no con estas características, hablo en el caso del sur del país, caso Tapachula y otros municipios cercanos al sur del país. Y en este sentido, por tener el periodo de transición largo, nosotros entramos el primero de diciembre y tuvimos que entrar a resolver lo que estaba pasando con las caravanas migrantes. En ese sentido, se hace este programa y es para personas en emergencia social o natural, para la atención de estas caravanas. Y actualmente, los programas de vinculación y apoyo a migrantes mexicanos lo están llevando el Instituto de los Mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eso es para nuestros paisanos. Cabe mencionar que se desconoce el impacto del programa, ya que el caso de tres por uno migrante, ya que nunca se contó con una evaluación que permitiera observarlo. Y también comentarles que lo que sí estamos haciendo es una propuesta integral de varios programas con el apellido Bienestar en las zonas donde había más migrantes, caso de migrantes mexicanos. En lo que se refiere a la cuestión del censo, referirle lo siguiente y sí me gustaría comentarlo. Que el censo de bienestar lo realizaron los servidores de la nación, los servidores de la nación están a cargo de los delegados y los delegados están a cargo de la coordinación. Y decirles lo siguiente. Dependen en fusiones de la coordinación general de programas para el desarrollo y en este sentido, esta coordinación no depende directamente de la Secretaría de Bienestar. Muchas gracias, secretaria Alvores. Para réplica tiene el uso de la palabra la diputada Marta Angélica Zamudio Macías del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Yo respeto a mi pregunta sobre el programa 3x1 y quiero decirle que lamento mucho que ese programa se haya descobijado, siendo un programa tan importante y nuestros conacionales son los que más ayudan. Y si usted recuerda, después de turismo que genera el 9 por ciento del PIB son las remesas. Entonces, es muy lamentable que se haya asignado este recurso a otro programa que no era para el que se había etiquetado. La Secretaría de Bienestar en ningún momento además consultó a nuestros conacionales en Estados Unidos sobre la desaparición de este apoyo. El gobierno federal actuó de manera unilateral y no ha dado una justificación por su eliminación. Respecto al censo de bienestar, el 3 de octubre de 1918, perdón, del 2018, el presidente electo anunció que iniciaba el censo de bienestar. Debido a su inicio temprano, bienestar no ha hecho pública las fuentes de financiamiento con las cuales se pagaron a las personas que levantaron este censo. El censo fue levantado por 18 mil 147 personas divididas en dos mil 464 regiones. Cada encuestador percibió 10 mil 217 pesos mensuales, mientras que los supervisores regionales, ya lo dijeron con anterioridad, percibieron 73 mil 507 pesos mensuales. Al 10 de junio de 2019, el INAM ordenó a bienestar a revelar la metodología del censo y quiénes fueron los que lo levantaron, que aún no se da una respuesta pública y formal. La publicación de Forbes obtuvo el cuestionario utilizado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y al revisarlo es posible constatar que el censo carece de valores, números cuantitativos para procesar la información obtenida. Bienestar tampoco ha hecho público el padrón de beneficiarios que resultó del censo, por lo que existe mucho espacio para la discrecionalidad y el clientelismo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Zamudio.